¿Y lo podríamos hacer en el museo? Sí, mi vida. Bueno, bueno, me encanta. Mucha suerte. Tendré que sacrificarme una vez más. Ellos, mis agentes y todos se van a subir a la habitación con mi cuando yo suba. Digamos que eran entre fiestas, orgías, este, pues... De todo, había de todo. Había heterosexuales, había homosexuales, había lesbianas, había chicas trans, había mujeres, había jovencitos. Hicen su fama para realizar delitos y eso no debe pasar, porque ellos se sienten intocables por su fama, por su dinero, pero la justicia los va a alcanzar, señoras y señores, y algunos de ellos más temprano que tarde. Hoy vamos a hablar de una red de corrupción en la que se vincula a Plácido Domingo, se vincula también a políticos mexicanos que utilizaron a jovencitas para sus servicios personales en propio detrimento de las jóvenes. Se habla incluso que en estas fiestas, pues, realizaron ilegalidades, tales como haberse pasado de la raya con jóvenes que no tenían ni siquiera los 18 años. Pero bueno, vamos a arrancar con la información. Plácido Domingo es de los más aceptados por las altas esferas políticas de nuestro país. De hecho, estuvo en nuestro país hace algunos días, como pueden consultar con el heraldo, dice, Plácido Domingo vuelve al escenario y hace vibrar a la arena Ciudad de México. En su concierto estuvieron panistas, en su concierto estuvieron gente de la alta alcurnia, gente muy adinerada, y la verdad es que hay que reconocerse que el talento de Plácido Domingo es extraordinario, sin embargo, pues, por más talento que tenga, no debemos permitirle a nadie que se pase la ley por el arco del triunfo, sea en México, sea en Argentina, sea en España o donde sea. Fíjense que acaban de filtrar hace unos días unos audios en los que vinculan al Tenor Plácido Domingo con una organización del horror. No se trata de una organización delincuencial donde acaben con la seguridad de las ciudades, no se trata de una organización delincuencial donde les quiten su interior a la gente, no, se trata de una organización en la que les quitan sus bienes a las personas, les destruye la moral, les destruye la mente, y también les destruyen allá lo más noble, ojalá y me pueda dar a entender, les hacen lo que quieran a las damas que pertenecen a esa organización. ¿Filtran audios que vinculan al Tenor? Bueno, Pablo Salón tenía 14 años cuando hizo la primera denuncia sobre las aberraciones que se escondían detrás de la actividad de una escuela de yoga en Buenos Aires, Argentina, la organización desbaratada el fin de semana pasado. Desde que se conoció el megaoperativo para desmantelar una organización que incluyó 50 allanamientos, 19 detenciones, se habló de la pertenencia o de la vinculación de figuras del espectáculo, políticos, personas influyentes, entre integrantes alcanzados por el grupo que usaba como fachada un estudio de yoga para cooptar personas y despojarlas de sus pertenencias. En las últimas horas, luego de que se embargó 37 propiedades, 13 autos y el congelamiento de bienes a los imputados por la secta, trascendió que una de las escuchas que figura en la causa que involucra al cantante lídico español Plácido Domingo. En la serie de audios se reconstruye un presunto encuentro del tenor con una mujer que forma parte de esta organización, a la que se le menciona como Mendy, en los audios en los que interactúa con el español y también con el maestro de la organización Juan Perkovics. Pero vamos a escuchar los audios antes de que se nos haga esto más tarde, vamos a darle directamente a los audios para que me digas cuál es su opinión. Buen día, mi amor. Hola, ¿qué tal? Muy bien. No te desperté, ¿no? No, no. Mi amor, una pregunta. Además de estar fascinada con este escenario que arman los dioses cada día más lindo y más divertido, entre otras cosas de tantas que dijo, Plácido dijo que podría venir a visitarnos. No significa venir a visitarme, porque él va a casa en New York y lo recordó ayer. ¿A vos te parece que yo le podría preguntar a Pet si eso sucede, si lo podríamos hacer en el museo? Sí. Bueno, bueno. Me encanta. Mucha suerte, ¿eh? Tendré que sacrificarme una vez más. Una vez más. Ya te han dicho estar en la escuela. Como se ha demostrado, tengo mucha vocación de sacrificio, ¿no es cierto? Sí. Ay, cómo te quiero. Te quiero mucho, ¿eh? Yo también a vos, mi Juan. Muchos, muchos, muchos besos. En esta grabación, pues, se escucha la conversación entre Juan y la jovencita, en la que hablan de un próximo encuentro con Plácido. No se escucha directamente en este audio la voz del tenor, sin embargo, hay otro audio aquí en el que se describe, en el que se puede alcanzar a escuchar un poco, quizá, la voz de Plácido. Domingo, vamos a escuchar. La cena, pues, digamos, venimos separados, ¿no? Y después lo hacemos así, porque ellos, mis agentes y todos, se van a subir a la habitación con mí cuando yo suba, ¿ves? Perfecto. Ah, entiendo. Perfecto. O sea que así, y ya después, pues, como están en el mismo piso y todo, yo ya te digo, yo estoy en el, en el quinientos, ¿qué es? Quinientos, ay. No me mandes a la de otro, por favor. Sí, no, por favor, por favor, no. Venga, pues, ok. Este, espérame, déjame verla. Ahora, habría que ver las acusaciones. Digo, no me puedo yo aventar a señalar directamente a Plácido Domingo. Pero habría que ver el contexto, habría que ver las declaraciones, las evidencias. Pero hoy, hasta este momento, pues, todo parece indicar que el cantante, pues, sí participó en este tipo de reuniones en donde, desafortunadamente, pues, movían a señoras, a jovencitas y a jovencitos también en contra de su voluntad. Fiestas como la que organizaba, la que le organizaron a Plácido Domingo, ocurren no solo en Argentina, sino en todos los lugares. Al lugar que nos importa más, pues, obviamente, es a México. Y vamos a escuchar cómo es que hay en nuestro país este tipo de fiestas donde va la gente de la farándula, donde va políticos, donde va Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, los Diputables, el mismo Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a escuchar cómo lo describe Alfredo Adame. En estas fiestas que se invitaba Alfredo Vallejo, digamos que eran entre fiestas, orgías, este, pues... De todo, había de todo. Había heterosexuales, había homosexuales, había lesbianas, había chicas trans, había mujeres, había jovencitos, había de todo. Y en estas fiestas, tú llegaste a ver a Gustavo Adolfo Infante Seáñez, o Gustavo Adolfo Infante Morales, varias veces. Sí, mira, te voy a comentar algo. Alfredo Vallejo y una servidora teníamos tanta confianza que entre los dos organizábamos la fiesta. Yo hasta veía la lista de invitados de los cuales no voy a hablar, porque fueron muchos invitados de la farándula. Y yo le decía, ay, Alfredo, gastas mucho dinero, porque luego gastaba y se quedaba sin dinero. Yo lo hago. Pues aquí nos habla de cómo eran las fiestas. Ahora, si fiestas buenas, fiestas malas, lo que sea, aquí hay que limitarnos a hablar de lo que es legal y de lo que no es legal, porque finalmente, si a Gustavo Adolfo Infante le gusta divertirse con señoras de las que cobran, si a Alito Moreno le gusta pagar, si a Cuauhtémoc Gutiérrez le gusta pagar, pues quizá muy su rollo, muy el rollo, de las jovencitas que venden sus servicios. Pero aquí estamos hablando, en el caso de Plácido Domingo, de jovencitas o de no tan jovencitas que lo hacen en contra de su voluntad. Y ahí estamos hablando de palabras mayores. Las personas a las cuales, pues les están quitando sus bienes, a las cuales les está lavando el coco, como dicen por ahí. Y fíjense que uno de ellos pudo haber sido ahí, que se hubiera dado cuenta de este tema, porque fue muy cercano en su momento a Plácido Domingo, fue Alejandro Fernández. El acercamiento estuvo, pues, porque el propio Plácido Domingo le dio algunas clases a Alejandro y después lo invitó a participar cantando con los tres tenores para suplir, no sé si recordarán, un gran cantante, Luciano Pavarotti. Y, bueno, pues, en estos encuentros quizá Alejandro Fernández se pudo haber enterado de las prácticas de Plácido Domingo. Habría que preguntarle, pero, pues, Alejandro Fernández no es ni siquiera una autoridad, ¿verdad? Pero para que vean que todo el mundo artístico está ahí conectado, mundo de los políticos, por ejemplo, Cotemo Gutiérrez de la Torre, que valdría la pena mencionar que está siendo protegido por un juez y que habrá que investigarlo a fondo a este juez que aparentemente, pues, está protegiendo Cotemo Gutiérrez de la Torre y, finalmente, pues, esta señora, Claraluz Flores, que es de Morena y que, para mí, es una decepción que sigue en el partido. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina